Cecilia Elía dice en sentido irónico no lo difames así Escuchá Primero que nada usan como percepción que el personaje que aparece en la calle ahí que se iba a tomar el 132 sería alguien que es amistad mía no lo es, es alguien que apareció ahí que no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando con la mujer que estoy hablando y no se sabe por qué interviene o por qué después dejó de interrumpir en todo caso es alguien que circunstancialmente está ahí que en un momento compró tabaco suelto en el kiosco o sea que la elaboración esa de chicos besándose es una elaboración que hace Cecilia Elía y Felipe Colombo por interés que tienen ellos de instalar una opinión degradatoria y difamatoria sobre mí y después ellos mismos agregan en su confesión patológica no lo difames así y luego dicen todas estas cosas también que es para perros y gatos ¿no? el alimento balanceado yo no sé si ustedes sabrán el alimento balanceado es un pro plan o sea que es un plan del pro y el alimento balanceado a la vez involucra dos sectores políticos que se pelean como perros y gatos digo, que cosa tan calibrada ¿no? en todas las radios, en todas las antinomias todo el mismo ejercicio hemos tratado que somos pobres comparados con los ricos ¿no? pues no podemos ir cerrando ¿quién sería el mayor K? el mayor K ¿quién sería el mayor K? el mayor Kirchnerista ¿quién sería el mayor K? el mundo en general el boliche claro, comparado con los ricos somos pobres sí, siempre comparado con otros más pobres no, pero comparado con los ricos somos pobres y si fuéramos ricos este es un buen momento del día para pegarte un chapuzón en una isla en un mar así como templado, lindo pero parece un ejemplo por eso no tenés que ser rico ¿cómo que no? no, si sos un habitante de esa isla por más pobre que seas el delfín le decían a John William Cook mira que cosa tan curiosa que remera tengo yo la de John William Cook ¿qué tatuaje tengo yo? la de John William Cook delfín le decían a John William Cook los delfines son asesinados en Japón yo hago dibujos japoneses no me voy a suicidar ni asesinar a mí mismo no voy a practicar sepuku cuando yo digo que se trata de suicidar gente el programa pensado que tienen en mi contra para eliminar competidores políticos habría que pensar si estoy logrando demostrar lo que digo o si no lo logro demostrar pero continuemos por favor mar aún bueno pero ya estoy hablando de mí no puedo hablar por otro lado de él ¿qué es mar aún? ¿qué es mar? ¿es maría? ma... mariela ¿cuál que... ¿qué es mar? ¿qué... ¿qué sería para Bolivia mar? ¿qué... Nicolás Morales boicotea en mi contra o Gabrilo Campos ¿qué sería mar para Bolivia? mar, mar, mar... ¿qué es mar? una de... una de las tres mares la mar en coche la marulanda la mar... la mar... ¿qué sería? no sé mares hambrientos ¿qué sería? ¿una de las tres mares? ah... vos decís por ejemplo para estar en la Polinesia y si ahora por ejemplo o en la isla de Mallorca la Polinesia ¿qué será? ¿una policía que es muy necia? no sé me... me asombra pensar en la polisemia de la Polinesia bueno por ejemplo estás en una isla de Mallorca ¿vos podés estar en una isla de Mallorca ahora? eh... a lo mejor el niño que vive en la isla de Mallorca sí pero vos no claro no puedo estar ni siquiera en una isla de Tigre es más es tan cruel la historia que vos podés ser un niño o un adolescente o un adulto en Mallorca pero no poder estar en las partes más lindas de la playa donde están los resorts más importantes o le gusta lo que le gusta acá está un castillo de plástico donde bueno la gente te sirve y bebés grandes este tragos y comés sabrosos panjares sí bueno ok no tenés otra opción o bucear en tu interior en busca de una paz duradera estoy llena de mierda yo mismo para adentro no vos también sí pero bueno sería un buen momento del día ¿no? estuve buceando la una y trece minutos para meterte en un mar y llenarte de sal rejuvenecedor no va a suceder pero le encontramos una metáfora parecida que es esta bueno parecida entre comillas ¿no? forzando el concepto mucho es momento de un citute este alimento balanceado porque si no podemos ir a la isla de Mallorca vamos a bombardear la isla de Mallorca que nadie la pueda disfrutar no eso me hace más feliz en 1990 ahora dice ese concepto cuando ella fue la mayor gorila existente en la humanidad junto a Felipe Colombo ¿no? que además hay un bar que se llama Colombo y son los que instalaron la duplicidad sobre cuestiones vivenciales mías para instalar el macrismo como gobierno así que me parece curiosa la confesión de las partes sobre bombardear islas y demás cuando en realidad los derechos jurídicos de las personas que somos personalidades políticas implican ciertas garantías que no deben ser vulneradas no deben ser vulneradas ¿por qué las vulneran? ¿por qué las vulneran? en Taipocos el que fue por esas zonas de España a la isla de Mallorca había un resort particular llamado un gran hotel llamado Magaluf fue Damon Alvan con su entonces novia estos estaban ahí disfrutando de unos días no sé, siendo la vida libre sí, los reyes del fucking universo en el mundo de la música y les sorprendió que en ese lugar, en esa isla de Mallorca tiene muchas discotecas, muchos bares donde pasan música, grandes DJs y empezaron a frecuentar esa vida nocturna y le llamó la atención a Damon Alvar la no moralidad que tenían reinante en esos lugares donde las chicas se daban besos entre las chicas y a lo mejor terminaban hasta teniendo sexo adelante tuyo y los chicos lo mismo con otros chicos con chicas que vienen a chicos y le quedó eso ronroñando en la cabeza evidentemente porque para 1994 cuando sacaron uno de sus discos más exitosos llamado Park Life incluyeron esta canción llamada Girls on Boys que vamos a escuchar ahora como el hitote del día de hoy que habla un poco de eso de la confusión, de bla 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 no hay moralidad curiosamente es la canción de Blair favorita del baterista de Blair y digo curiosamente porque es de las pocas canciones que no estaba tocando en ningún instrumento hay una maquinita tocando en su lugar del nacimiento o sea ¡Gracias!